Hola chicos, soy Cuquín. Hoy vengo a explicaros una cosa del maíz. ¿Sabéis lo que es el maíz? Pues fíjate que antes aquí no lo sabía nadie, hasta que no fue Cristóbal Colón América y trajo unas cosas muy ricas como el maíz, las patatas, los pimientos, los tomates también, pues aquí en Europa no había, no sabíamos lo que era. Y mirad, el maíz es una planta que hay que regar, que se planta así verde, que crece muy alta, muy alta, muy alta y en cada planta tiene unas cuantas mazorcas, que es esto, ¿veis? Esto amarillo de por aquí y si le quitas los granitos, por ejemplo, queda como esto. ¿Veis aquí estos granitos de maíz? Sí, con el maíz se puede hacer muchas cosas, se puede comer así dulce, como estos que están aquí instalada para echar a la ensalada, o también se pueden hacer cosas como estas tortitas crujientes, que a mí me gustan mucho también. Y hay otra cosa que se puede hacer, que es muy chuli y a todos seguro que os gustan mucho. ¿Vosotros alguna vez habéis ido al cine? ¿Habéis ido al cine? ¿A que os gusta mucho ver esa tele tan grande? Pues cuando entramos en el cine hay una tienda allí de chuches, ¿a que sí? Y toda la tienda huele a una cosa. A ver quién sabe a qué huele. A ver, a ver. No, ¿a qué más? ¿A qué más huele el cine? ¡Muy bien! Huele a palomitas de maíz. ¿Queréis ver cómo se hacen las palomitas de maíz? Aunque no tengamos peli, o mejor, ¿por qué no buscamos una peli y la ponemos en el salón y lo dejamos todo preparadito y nos ponemos a preparar las palomitas? Mirad, mirad cómo se hace. Mirad. Venid por aquí. Ya veréis. Se echa en una sartén un poco de mantequilla y ya veréis. A ver. Uy, abre, abre, que no sabe nada, si no. Mirad. Ay, que ya van a salir. Ya veréis. Mira, empiezan a saltar. ¿Las veis, chicos? Pues es para ver medio la película luego. Ay, qué bien huele. Les ha hecho con mantequilla, pero pueden hacerse dulces o saladas. Ya veréis qué ricos. Vamos a mirar cómo salen un poco. Ya veréis. Ay, huele más bien. Ya no sé qué peli me voy a poner. A lo mejor una de dibujos, que hoy me toca elegir a mí. Y tengo algunas por ahí que me quiero ver yo. Qué suerte. Como no puedo salir al kiosco y tenía maíz en casa, me puedo hacer las palomitas. Ay, la verdad es que soy un gusano muy afortunado. Ay, no me acerco porque esto está un poco caliente. Para hacer las palomitas hay que pedir permiso. Claro, ningún niño las hace sin pedir permiso. Qué ocurrencias, ¿no? Se pide permiso a los mayores. Ya, ya van a salir. Mirad. Mirad cómo salen por ahí. Ay. Ay, qué rico. Bueno, pues, chicos, ya habéis visto cómo se hacen las palomitas de maíz. Porque tardan un ratito. Hay que esperar. Uy, qué saltito os da. Hay que esperar aquí a que se haga. Bueno, chicos, pues, hasta mañana. Me despido de vosotros. Adiós. Mmm, 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 mmm.